Una gran pegada y mucha inteligencia en el cuadrilátero es lo que define a Chaylo Gnitro Goyri, pugilista mexicano que busca convertirse en un referente del boxeo nacional. Actualmente, el boxeador de 22 años se mantiene invicto como profesional, tras salir victorioso en 6 de sus 7 peleas, donde la primera de ellas se retiró con un empate. Chaylo Goyri es hijo del actor Sergio Goyri, quien además de ser aficionado al fútbol y a las chivas rayadas de Guadalajara, también es amante del deporte de los puños. Me acuerdo cuando desde que estaba niño yo veía a los boxeadores, veía la tele y veía a los boxeadores como superhéroes, entonces yo me acuerdo que de niño pensaba que se sentirá estar en un ring y que miles o millones de personas te estén viendo, entonces cuando ya estoy ahí arriba es increíble ese sentimiento de saber que ya eres tú contra otro cabrón y no importa nada más, se pasa rápido, es un sentimiento indescriptible, pero lo disfruto muchísimo. El boxeador disputó su último combate 30 de octubre del 2021 contra Marcos Urquídez Castañeda, una pelea que terminó por la vía rápida y significó el cuarto knockout en su carrera. Menos de tres años me veo como campeón mundial y espero que en 10 años, pues quién sabe, uno nunca sabe, ahora sí que en este deporte hay que saber cuándo retirarse antes de que el deporte te retire a ti, porque es un deporte muy brutal, quién sabe, a lo mejor primero Dios en 10 años siga peleando y siga siendo campeón mundial, me gustaría siempre pensar que voy a seguir invicto, esa es mi mentalidad, no pienso en perder, entonces si en el deporte sigo durante 10 años, seguir invicto, seguir campeón, seguir rompiendo récords en cuanto a números, en cuanto a todo. Nitro, quien también aseguró que tiene la mirada puesta en consagrarse campeón mundial. Goiri planea subir al ring el próximo mes de agosto y buscará aumentar el número de peleas ganadas para colocarse con posibilidades de pelear por el último cinturón mundial.